Tú me amas Amor Que el tiempo entretenido Que soy fuerte y más fuerte Amor Que siempre nos salve Que soy grande y más grande Tú me amas Mucho que me hace daño Amarte tanto así Tú me extrañas Te extraño Tanto que no puedo Con palabras explicar Amor Como uno y otro igual Que soy fuerte y más fuerte Amor Amor Que nunca morirá Que soy grande y más grande Tú me amas Tú me amas Sí, te amo Como nunca me Te amo Siempre más Tú me amas Tú me amas Tú me amas Tú me amas Te amo Pero te amo Ángel Tú lees